La Opinión era un diario hecho inspirado, libremente inspirado en Le Monde y era un típico producto periodístico de Jacobo Timerman Jacobo Timerman se especializaba en armar, en generar grandes entramados políticos al servicio de gente no siempre admirable, de gente no siempre noble y hacía publicaciones que eran de derecha en política y en economía y eran lo que se podría llamar progreso o de izquierda en cultura y espectáculos Yo trabajaba en la parte de cultura y espectáculos y trabajábamos de séptima porque el diario no salía los lunes y nosotros el último material que entregábamos lo entregábamos el viernes para el domingo e igual íbamos el sábado porque el sábado ahí se armaba una especie de peña de tertulia, cultural, en donde estaba Juan Gelman produciendo y leyendo sus poemas estaba Urondo, estaba El Gordo Soriano que nos leyó ahí los primeros capítulos de Triste, Solitario y Final que acababa de escribir bueno y un montón de gente, Kib Stief, Agustín Maieu, Felisa Pinto, Roberto Jacobi, José Luis Castiñeira de Dios Miguel Bonasso, toda gente de la que podía sacar algo no tenía fotografías, tenía los dibujos de Hermenegildo Sábat las ilustraciones de Hermenegildo Sábat y te digo, cuando vos ves hoy lo que era por ejemplo su suplemento literario, cultural de los domingos te asustabas porque eran 8, a veces 12, a veces 16 páginas de esos, de tipografía muy abigarrada con muy pocas ilustraciones, con muy pocos blancos este, y con mucho texto para leer fue un diario que incorporó muy decisivamente las firmas antes no se firmaba tanto y empezaron a haber chistes en el ambiente como que uno firmaba hasta las fotos epígrafes, ¿no? casi te diría que fue una conquista laboral, ¿no? que se obtuvo en esa etapa y